Actualmente yo les quiero pedir, alcaldesa, ya que estamos en Cuba, pero también les voy a decir a los alcaldes de todos los valles del Tui, compañero Elía, yo acabo de instalar, saben ustedes, el Estado Mayor Económico Popular Militar del Estado Miranda y de Caracas. Una maravilla. Ayer detectamos ya, saben ustedes, una cadena de tiendas famosas compilando, irritando al pueblo. Llegamos, regularizamos la venta, convocamos a los dueños y le pusimos los ganchos y están presos por provocar al pueblo, por hacer guerra económica contra el pueblo. Todo aquel que utilice sus empresas para dañar al pueblo tendrá que pagar con cárcel de acuerdo a la ley, desde ya. Ahora esta gente es tan cobarde que ahora le echan la culpa a los trabajadores. Sí, soy otro beta, claro que sí, soy otro beta. Saludo al movimiento otro beta que está aquí, viene con sus banderas, sus tambores, sus bailes. Igualmente, fíjense ustedes, compañero, este tema es muy importante, alcaldesa, alcaldes, compañero Elías. Igualmente, yo personalmente me metí ayer, tuve cuatro horas con Silvia, íbamos en un carro, los dos calladitos, con una seguridad mínima, iba el primer teniente Escalona. Nos llevábamos a Escalona de Lamparita. Y estuvimos recorriendo toda la ciudad durante cuatro horas, la Gran Caracas. En un lugar de la ciudad, vimos un lugar, X, no voy a decir el nombre, y yo mandé a Ernesto Villegas hoy. Y él descubrió un conjunto de irregularidades allí. Y le dije, bueno, vete de allí donde estás, al almacén principal, y citas a los dueños de la empresa. En este caso, hasta donde yo me enteré, hasta las cuatro de la tarde, los dueños de la empresa justificaron que los distribuidores principales tenían un mes sin venderle los productos que ellos distribuyen. Yo lo que hice, le di la orden a nuestro vicepresidente Carlos Osorio de Seguridad Alimentaria, para que incorporemos esa cadena vendedora de productos alimenticios, que tiene tiendas en los sectores populares. La incorporemos ya, hoy mismo, al sistema de distribución público de la misión alimentación, alianza pública-privada. Para que no les falte nada, mientras regularizan su distribuidor normal, porque ahora ordené que le cayeran encima al distribuidor que está por encima de esta empresa. Ahora, para esta batalla necesito el apoyo de ustedes, en cada cuadra, en cada avenida, en cada calle, en cada barrio. ¡Cuento con el apoyo de ustedes! Bueno, alcaldesa, compañera, alcaldes, protector de Miranda, hagan una reunión lo más pronto posible. Convoquen a los CLP, a las UVC, a las comunas, a los movimientos sociales, al otro VETA, y vamos a hacer un plan para liberar los valles del TUI de guerra económica. Un plan especial para los valles del TUI. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Aprobado, aprobado, pues el plan especial para el abastecimiento de los valles del TUI. Llamo a, fíjense ustedes, a los bachaqueros les vamos a caer. Se los digo a tiempo, déjense de eso. Ustedes saben que hay mucha plata que ha entrado de Colombia para organizar bandas de bachaqueros internos, ¿sabían? Bueno, yo pido el apoyo de ustedes. Cuando yo le caiga a las mafias que sostienen los bachaqueros, necesito el apoyo de ustedes en la calle. Ahora, fíjense ustedes, queridos compatriotas. Hace falta, yo le hago un llamado, fíjense, a los abastos. A los abastos de pueblo, de barrio, de esquina. Ahora, organícense. Yo estoy dispuesto, compañero Carlos Osorio, tiene la orden ya, para dos cosas, oído. Uno, establecer un sistema regular, nuevo, de abastecimiento permanente a toda esa red de bodegueros, de abastos que están en los pueblos y en los barrios. ¿Qué les parece? Ahora depende de ustedes, consejos comunales, comunas, alcaldes, para integrarlos desde ya, compañero Carlos Osorio, compañero Iván Bello, compañero Berroterán. Así vamos a hacer con todo el país. Y en segundo lugar, en segundo lugar, vamos a impulsar, ya he aprobado los recursos, pero eso tiene que ser en tiempo récord. Vamos a instalar, y aspiro que sea este mes de febrero, más de mil bodegas de Pedeval, comunidad adentro, llevar nuevas bodegas de Pedeval adentro de las comunidades. Pero ustedes me tienen que decir dónde, digo mil, porque fue el primer plan que me presentaron, pero seguro serán dos mil, tres mil, de acuerdo como evoluciones. Ustedes me tienen que decir, por ejemplo, ¿cómo se llama esta calle? Por ejemplo, esta calle Florida, que está aquí, la comunidad, el CLP, la VHA y el Consejo Comunal de ahí dicen, miren, no tenemos bodega, no tenemos nada, métanos en el plan para inaugurar un Pedeval allí. La comunidad busca el local, y nosotros le inauguramos el Pedeval y le garantizamos el suministro permanente para vencer la guerra económica. Calle por calle, pueblo por pueblo, ¿qué les parece? Vamos entonces a esa batalla.